Música Compañeros televidentes, buenos días. Les cuento que me encuentro en la Feria de Talentos CEPAS del Centro de Educación para la Paz y la Convivencia CEPAS, acá en el municipio de Ituango. Pero para hablarnos sobre el tema está con nosotros esta mañana Luz Edilma López. Luz Edilma, buenos días. ¿De qué se trata esta feria? Bueno, muy buenos días. Esta feria se llama la Feria del Talento CEPAS y consiste en que todos nuestros estudiantes muestren todas las capacidades que tienen en las áreas de las manualidades, la música, la danza, el teatro. Ha sido un día muy importante, hoy correspondía a la Feria del Talento CEPAS en Ituango, pero nos trajimos a todos los talentos que hay también en San Andrés de Cuerca y en Toledo. Bueno, hace poco se graduó la primera promoción, cuéntanos. Sí, la semana pasada nosotros graduamos estudiantes, nosotros lo llamamos acto de certificación de estudiantes CEPAS que consiste en que cada tres meses los estudiantes van pasando de grado a grado y empezamos desde un estado cuando estudiamos. Esto es algo muy bonito, muy significativo, porque con esto estamos demostrando que estudiar no vale la pena y que abrir las puertas de las oportunidades implica hombres y mujeres y personas con capacidades diferentes que tenemos en nuestro centro de evaluación. Bueno, además les cuento que CEPAS ayuda a realizar los sueños de todas las personas que asisten a estas clases. Esta es toda la información desde el municipio de Ituango, continúen ustedes con más de la Antioquia Noticias. Muy buenos días.